De mañana Oye, Francia Saluda a Roberto Neri Y a todo el equipo de producción El sueco Buenos días ¿Qué tiene el toque del mediodía? Mira, como bien indicaban Aquí ahora en su nueva temporada El toque del mediodía Pues queremos innovar Y dentro de esas innovaciones Está este reality show llamado La chica del mediodía Ahí podemos observar en pantalla Está dirigido a las chicas Pues que le gusta esto de la comunicación Las luces, las cámaras Y en definitiva es una gran oportunidad Porque sabemos que el toque del mediodía Es una super plataforma Para que cualquier persona que quiera Pues transmitir su talento Lo haga Quiten el recuadro Una pregunta Por favor Espérate Quiten el recuadro Porque hay información que no se está viendo Cuando Y pongan el anuncio de nuevo Gracias Una pregunta Entonces Vemos que ahí está Mayelin Duarte Que es la chica del mediodía ¿Qué pasa con Mayelin? ¿Se va? No, no, no No, no No, no Se va Mayelin Lo que pasa es que Se va a captar Ah, por supuesto Mira Muevos talentos Mira El toque del mediodía Es un programa Basado para que Cualquier persona que se proyecte Sea la protagonista De su espacio Mayelin Mi amor ¿Con Roberto que tal? Excelente Mira Mayelin en definitiva Es una gran estrella Y pues Así como ella surgió En el toque del mediodía Pues más personas Podrán surgir De la noche ¿En qué va a consistir De la noche? La joven que gana el concurso ¿Qué tiempo va a durar? ¿Cuál será su papel O rol dentro del espacio? Mira Los requisitos Antes de responderte Son sumamente simples Lo primero que debe hacer Es pues Estructurar su currículum Hacer un video De un minuto Treinta segundos Aproximadamente Mandar una foto Natural Sin filtros Ni nada de eso De su cuerpo ¿Oyeron? No, sin trucos Sin trucos Pero la belleza Tiene que ver Para estar en un mediodía Pero no es La principal condición Que estamos buscando Estamos buscando Chicas que sean talentosas Que tengan un cerebro Que puedan emitir Una opinión O sea Sabemos que La imagen es Sumamente importante Pero no es Lo fundamental Entonces decía Todo este tipo De información El currículum El video y la foto Deben de enviarlo A el toque de queda Arroba gmail.com También pueden escribirnos A través de las redes sociales Arroba el toque del mediodía O llamarnos allá Que entre ya Pues al escenario A concursar Y pues Sin lugar a dudas Va a ganar solamente una Pero de 10 De 10 Aunque puede existir La oportunidad Si hay Mucho talento Pues obviamente Se les va a apoyar En otras áreas Esto es fuera de la entrevista Eso es bueno Mucha opción Me dijeron que Que el cambio De toque de queda Que era de las noches Y que por la edad De Roberto Ya estaba entrando En edad No puedes tener En ese relajo Bailando ¿Qué es esto? Aquí vas a acabar Con Roberto No, no, no Voy a decir Que Roberto Está bien Que no puedes En ese relajo Bailando Vicky Brincando Eso es lo que tú No, miren Que los dejos Se acuestan temprano Miren que es Lo que sucede Nada de lo que Era hace 17 años Lo es actualmente Sócrates Salió del C A hacer un programa Para leer No te concentres Sigue, sigue Sigue tranquila Muchísimas Cosas Son distintas Entonces Nosotros Como personas Innovadoras Personas que creemos En el cambio Actualmente El toque del medio Es un programa Que está diseñado Para las redes sociales Para no limitar Lo que es La información Y hacerla Trascendente En cuanto a Roberto No, Roberto Es un hombre Sumamente innovador Que ha aportado Muchísimo aquí A lo que es La comunicación En San Francisco De Macorís Y pues Es un nuevo cambio Que le conviene A muchos No solamente a él No sé por qué Fue que te envió Ella Él a ti Y no vino Él Sí, sí Ajá Porque Gracias Gracias Y por eso Tú sales En el programa Sí, actualmente Me estoy involucrando Ok La preguntita ¿Qué tiempo duraría La joven Que se haga la ganadora? ¿Será definitivo? Mira, importante Mencionar esto Las chicas tienen Hasta el 20 de octubre Para enviar Todo lo solicitado Al correo Que mencioné El toque de queda Arroba gmail.com Y está aportado Para empezar A finales de octubre El proceso de selección Ya en vivo Tendría una duración De unos dos meses O sea Que finalizaría En diciembre Dios mediante Y pues ya El próximo año La podremos ver Insertada en el proyecto Excelente Muy bien Muy bien Así es Yo sé que Es que Yo ya entendí Las razones del cambio Es que Telenor Como empresa Que evoluciona Junto a ti Con nosotros También Mira La nueva etapa Desde mañana Estamos evolucionando Todo evoluciona Y Roberto Neri Ha entrado Al orden Del día No de la noche Ahí No Ahora Ahora Está suavizando Ahora Está Enfriándose Enfriándose Se está inventando Una razón Cuando en realidad Dijo La verdadera Fue la que Él dijo Oye No Roberto Está entrando En edad Oye Roberto Roberto Es el magíster De día y de noche Y que El primo Roberto Neri Gracias Yo soy de ese programa Interesadas Por favor Enviar su currículum Videito Y foto A el toque De queda Arroba Gmail Punto com Y a través de las distintas Redes sociales Sin filtros Bien Gracias a Marilene Por habernos Acompañado Y darles Estas informaciones Gracias a ti De mañana De mañana